Me pillado toda la del cromado para ganaros la cara El papel albal ese El papel albal, si señor Mira, hasta te lo conoces, Stratus Cuando quieras te firmo Cuando quieras te firmo, te dice, eh Vale Te firmo toda la cara, entera Y luego te pego un guantazo ¡Hala! Vete a envolver bocadillos, anda ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! El envolvedor de bocatas El envolvedillo El envolvedillo, tú El envolved bordillos ¡Toma, bordillo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar! Hemos hecho una fusión, chaval, ahí ¿Cómo voló el Stratus? Ya ves, eh De nada, compañero Cuando quieras más ya sabes, me das un toque Vale Envolvedillo Envolvedillo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh, chaval! Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, la Kirby ¿Qué tal, Farga, por favor? Farga, por favor, apártate Mi primera víctima ¡No, no! ¡Hombre! ¡Uy, casi! ¡Uy, pero no! Vamos, vamos, rampa el gilete Viene por ahí arriba, eh No llega, no llega al Flow, eh No llega, por ir primero No llega ¿No llego? ¡No! ¡Hala! ¡Hala, chaval! ¡Hala! Casi te mato No llega al Flow, ¿sabes? Atención, por ir primero No llega al Flow Ajá Y no llega al Stratus tampoco Por ir primero Ni yo El primero ¿Sabes quién va primero? Sí, yo ¡Fargan, no! Ahora mismo va Fargan ¡Y, casi, tío! Sí, casi ¡Uy! No, 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 no Me he quedado ahí Vamos ¡Mira de viento! Vaya, madre mía, tú Un chorizo ha caído al cielo No ha sido un chorizo Ha sido un bocata De papel albal ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo hago! ¡Lo hago! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy al edificio! ¡Pero qué hay que hacer aquí! ¡Qué hay que hacer aquí! ¡Qué hay que hacer aquí! ¡Eh, eh, eh! ¿Sabéis qué? Gritar Gritar ¿Qué ha pasado ya la primera, chavali? ¿Qué ha pasado? Lo que no hay que hacer Es que no hay que hacer como acabas de gritar Eso no hay que hacerlo Nunca, nunca, Flo Se me ha ido No, Flo, eh Yo no he gritado Ha sido... ¡Ay, ay, ay! Ha sido alguien que tengo aquí encerrado No te ha faltado decir ¡Dame más cerveza! ¡Madre mía! ¡Dulto la Wendy, chaval! ¡Madre mía! ¿Ya lo habéis pasado? ¿En serio, tío? ¡No me lo he pasado! ¿Y qué haces haciendo toda la sucia en un tejao, tío? ¡En serio! ¡No! ¡Ya estoy! ¡De hecho, hay que haber dejado, eh! El Flo le ha dado ataque de risa ¡Le ha dado, le ha dado, le ha dado! ¡Le ha dado, le ha dado! ¡Epilepsia! ¡Ay, Dios, Cerebral, tío! ¡No se veza! ¡Bueno, va! ¡Estratus! ¡Eh, qué pasa! ¡Me tengo que pasar, tío! ¡Tengo que pasarlo por Wendy! ¡Tío, te estaba tirando una mina! ¡Cómo eres tan mala gente! ¡Y todas las que he tirado por camino, campeón! ¡Chaval! ¡Ay, madre mía, chaval! ¡Qué buena ciudad! ¡Gracias a Dios! ¡Venga, pilla cerveza! ¡Venga, tomar por culo, Stratus! ¡Vamos, Flo! ¡Vas a pillar cerveza como un ca... ¡Vamos, cerveza! ¡Vamos, cerveza! ¡Vuelvo a llegar arriba, campeón! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo consiguen, Stratus, eh? Sí, sí, eh. Ser conseguidor. Pero te digo una cosa, Stratus. Como te pillo, te destrozo la vida. ¡Hala! Que sé dónde vives, eh. Sé dónde vives. Ajá. Pues ya mete... Si no, o sea, un día vas a abrir el buzón y te vas a encontrar con una cobra en llamas, ¿sabes? Una cobra, eh. En llamas. Para que te quemes cuando la vayas a quitar. Un cabezón. ¿La cobra ataca-ataca? Madre... No, el, el... ¿Cómo era el comandante astilla ese? ¿Cómo es el comandante astilla? ¡El comandante astilla! ¡Madre mía, Fargan! Vale, ya, qué poca infancia han tenido esta... Esta gente, ¿eh? Pero es que, a ver, Fargan, tu infancia ha sido con carromatos y mulas, ¿sabes? ¿Pero qué dices? Madre mía, por favor. Escucha, ¿sabéis que os digo que me lo he vuelto a pasar? Escúchame, Stratus, por favor, déjate el hack, ¿vale? Ajá. Cuéntame. Oye, aquí está cayendo el Stratus, tío. ¿Vamos? Estoy al revés. ¡Oh! ¡Te he caído! ¡Oh, no me digas! Eh, a todo esto, Fargan, ¿dónde estás? Dime, dime. ¿Dónde estás? Estoy, voy a hacer la segunda vuelta. ¿Ahora? Sí, sí. Vaya, Manco, ¿no? Un juego. Hablo. Es de temeraria. Fargan, tío. ¿Qué pasa? ¡Tasca! ¡Tasca! Era para el Flow. Ya. 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 Y el Flow se lo cree. ¿Y el Flow se lo ha pasado? No. El Flow está aquí. Están dando sus propias minas para Fargan. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Hola, chaval! ¿Cómo se tomó la venganza por su mano, eh? Carrera. He pillado. ¿Eh? ¿Cómo se toma la venganza? ¿Cómo se toma el zumo de su palo, eh? A ver, alguien viene por aquí. Alguien viene tirando además. T4. Ya sabes quién es, ¿no? O sea. Hombre, eso de alguien no. Ya se sabe. Si va aireando el sobaco es porque es Stratus. Ajá. Vale. ¿Qué te han dicho, eh? El sobaco. Lleva el cabello al viento del sol. El cabello del sobaco. Vale, vamos. El cabello es sobaco, chaval. Tiene el cuero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fragan? ¿Cuánto tiempo? Molto bene. Yo estoy aquí enganchado con el pene. ¿En serio has puesto tres vueltas, pedazo de desgraciado? He puesto cuatro. No, he puesto tres. He puesto tres. ¿Cómo le gusta calentarse al flow, eh? ¿Cómo me gusta intentar ganar? Es que piensa, con muchas vueltas es cuando puedo ganar. A ver, espera que aquí es cuando me lo paso yo otra vez. Mira. No, Stratus, revienta al flow, por favor. Gracias. No sé dónde está. Me he caído, tío. Eh, 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 eh. Bueno, el misil se iba para ti, pero no sé si te llegaba a dar, te pasa cerca, lejos, ni te estaba viendo. Tú, Carlos, dos, tío. Estás de quietecito con eso. Vamos. ¡Hola! ¡Qué suciedad acabo de hacer! ¡Venga, Stratus! ¡No! ¡No! ¡Mierda, me he salido, tío! Vamos ahí. Acabo de hacer la suciedad extrema, eh. ¿Qué dice, Fargan, tío? Limpiado. Cogió el punto. He saltado y ha cogido el punto solo. Solo, ¿verdad? Sí, sí. Tú no querías. No, no, yo no quería porque iba volando solo el coche. A mí me obligaron, no sé qué. Sabía, tal. Tal cual. La cerveza. Tío, macho, me cago en el último espiral. ¡Efa! Sí, la cerveza, eh. ¿Cómo le gusta la cerveza? ¡Buah! Ya ves, chaval. Tío, me quedo en el último espiral, ¿sabes? El Stratus es un poco... ¡No! ¡Me cago en la hostia! Me hizo hacia atrás. ¡Me cago en todo! No me lo paso, a ver. Necesito concentrarme, eh. Concéntrate, concéntrate, Flow. Voy a concentrarme todas mis fuerzas en un cagallón. ¡Oh, tío, macho! Ahí está el cagallón. Me acaba de pisar la cabeza el desgraciador Stratus. ¡Toma, Moreno! ¡Toma, Moreno! Te dice, eh. Flipas. Chaval. Y espérate, espérate, que voy bien, voy muy bien, voy muy bien, voy muy bien. ¡Y me lo vuelvo a pasar! ¡Sí, señor! ¡Cabrón, macho! Es que, es que, madre mía, Flow. ¡Madre mía, me cago en todo, tío! ¿Qué pasa? Flow, está ahí contigo y no le matas. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No, no, si es que, a ver, ha estado conmigo dos segundos y solamente ha estado para chafarme. Se ha ido y ya no lo he vuelto a ver. Claro, es que lo que somos buenos somos buenos, ya está. Me ha hecho toda la... Madre mía, tío. Es que me cago en la rampa regilete. Toda la suciedad. Me ha hecho todo el regilete y se ha ido. ¿Todo el regilete? Sí, sí, te ha hecho, te ha hecho. Yo no puedo con la troca esta, te lo digo en serio, eh. Claro, porque no está hecha para mancos como tú. ¡Hala, lo que te ha dicho! Está hecha para gente pro como yo. Lo que pasa, que no me la quiero pasar. Que está mal hecha. Claro, está mal hecha. Solo se la pasa a la gente que no sabe jugar. Efectivy Wonder. Ah. Está mal hecha. Y por eso hay un pringado que no sabe jugar que se la está pasando, ¿no? Como por ejemplo... Como por ejemplo tú. ¡Dios! He muerto. ¿Ves? Efectivamente, un pringado que se la ha pasado. Yo me he remotado contra un edificio, contra otro. Luego para abajo. Odio esto, tío. En serio. Y te la has pasado ya. Unas trocolas estas, eh. Te la has pasado ya a las tres vueltas, ¿no? Comprado. Eh, no. Voy a entrar a la tercera. Vamos, Flo, que te espero aquí, hombre. Ya. Vale, pues nada, compañero. ¿Por dónde coño bajo ahí bajo, tío? Sí, confirmo yo. Confirmo yo que voy segundo. Vale, 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 vale. O sea... Es verdad. ¿Quién va...? O sea, ¿tú te has pasado todo ya, Stratus? Claro, yo estoy aquí preparando la muerte del que venga. El dulce final. El dulce final está preparando el Stratus. Qué asquit. ¿Cómo te gustan mis dulces finales, eh? Qué asquita. ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Ey, no muere! Es que es tonto el pobre. Se ha reventado, ¿no? Entro por si acaso. Y entra a la meta. El desgracia humana, chaval. Por si acaso. Que no me... No ha tenido... No ha tenido cojones. No. Qué rapa, chaval. No ha tenido cojones, eh. Ajá. ¿Cómo le gusta comer queso al Stratus, chaval? Ajá. Cuéntame mucho más. ¿A Stratus te gusta comer queso? Eh, no. Sí, le gusta, le gusta. Los días de verano solamente, te digo. Ajá. No. Le gusta, le gusta. ¿Y a ti, Fargan? ¿Te gusta beber cerveza? A mí me encanta. ¿Qué cantas cuando la bebes? Cuando... Dame más cerveza. Un Stratus, tío. De mierda, qué gracia. Me deja una mina. ¿Una? ¿Una? ¿En serio? Aquí. No, te sigue matando desde la victoria, ¿sabes, Flow? Sí, desde el más allá. Toca los cojones hasta ahí. Sí, sí. Es un tocahuevos del más allá. Es increíble. Es un tocahuevos extremo. Vamos. ¡Oh! No llego, eh. No llego, no llego, no llego, no llego. No puede ser. No puede ser. No ha llegado, tío. No puede ser. Todo, chaval. ¿El qué no puede ser? Fraga. ¿Qué tal, Flow? ¿Ahora qué tal, Flow? ¿Qué tal? ¿Confirmamos? ¿Te has caído? No, no. Vamos a ir a par. Confío en ti, Flow. Confío en ti. Yo no me confío. ¿Qué quieres? ¿Qué te ves? ¡Oh! ¡Me tiene desgracia! ¡Ay, mierda! Madre mía, chaval. ¡Ahora, chaval! ¡No me ha empujado el cervecita, tío! ¡Joder! Vamos otra vez. ¡Joder! Así es. El cervecita. ¡Para, cabrón, tío! No soy con quién me he chocado, tío. ¿Qué cojones? Para, yo no, eh. Porque yo no estaba. Como quiere tomar cerveza el Flow, eh. Sí, le encanta. Le pones eso, se motiva. Y mira, mira lo que hace, ¿ves? Hago la cerveza agarrada, ¿sabes? Se pega ahí como los gatos, tú. Vamos, vamos, vamos. Esta es la buena, lo presiento. Vamos, 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 Flow, ahí. Bébete toda la cerveza. Vamos, dale. ¡Va para mí! ¡Va para mí! ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡La ha cagado! Demasiada cerveza por hoy. No puede ser, Flow. ¿La has cagado, en serio? No la he cagado. Me he fallado. Pero no la he cagado. Te voy a ver desde aquí, desde la casa y victoria. Yo, Fargan, ¿sabes lo que haría? Le tiraría un misil. ¿Sabes lo que haría yo con tu cabeza, Stratus? Ya, mira, le estoy viendo volar. No, no, pero me acabo de dar un guantarrazo. Han, a mi caso, es la clave, un misil. ¿Un misil? Mira, Fargan, como me tires un misil, no te doy más cerveza. No, no, entonces no, no le tiro. No, de todas formas, no creo que sea tan, digamos, que... Me voy a callar mejor. Por favor, iba a decir, iba a decir, no creo que sea tan cerdo. Pero ahora voy a corregir la frase y voy a decir, no creo que sea tan bueno como para darme. Vale, vale. ¿Eh? Porque no me vas a dar. La verdad es que un poquito malo eres, ¿eh? Yo sí. Me cago en esta mierda de la troca, espiral, es que no es esto, tío. Tú, vale, Flow, confío en ti, ¿eh? Yo, aunque creas que no, confío en ti. ¿Confías en mí? Pero algo confío. Yo no confío en mí, te lo digo en serio. Me cago en todo, tío. Me estoy poniendo nervioso ya, ¿eh? ¿Es Flow un puto manco? ¡No! Madre mía, ya está en el estratos con las tonterías de los soniditos. ¡Para, cabrón, que no veo! Me pongo a reírmelo, me he cagado. Ahí viene, ahí viene. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí los cojones. Ahora sí, ¿no? Dime que te has quedado arriba, por lo menos. No, que va, que va, que va. Bueno, pues nada. ¡Mereza! ¡Eh, qué guarro! ¡Ha hecho toda la cerdada! Que sí, los huevos de pato, chaval. Como que no me tengo que recargar el punto. Has hecho toda la cerdada. Estratos ahí bajando, ¿sabes? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! No, no. Que sí. ¡Adiós! Este mate está tirando minas y C4. ¡Ojo, ojo! ¿Qué dices de gracia? Yo no he tirado nada. Ha hecho un surtido. ¡Ahora! Me he pegado una yo solo. ¡Ah, es que no son, eh! ¡Ya, ya, por la escalera! ¡Qué guarro! ¡Oh, madre! Es que esto por donde se pilla. ¿No se pilla por aquí? Sí. Bueno, a ver. Hay un edificio que si caes en él hay una rampa y caes ahí en el punto. ¡Mira el pu... ¿De qué estamos hablando? ¡Arga! ¡Mátale, eh! ¡No, hijo de puta! ¡No! ¡Oh, tío! He tirado el C4 pero no me lo he cargado. ¡Anda la mierda! ¡Madre mía! ¡Qué lindo! ¡Oh, buena, buena, buena! ¡Qué as... Joder, tío! ¡Qué asquito! ¡Uf, chaval! Que se me ha quitado el mando de vibrar. ¡Qué asquito! Que asquito la mierda esa de ahí arriba, ¿eh?